El congresista Guido Bellido volvió a lanzar advertencia al presidente Pedro Castillo, ya que dijo estar seguro que los caviares le darán la estocada final al mandatario Pedro Castillo, quien enfrenta una moción de vacancia en el Congreso. Como es de costumbre, utilizó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse e indicar que indicó en reiteradas ocasiones a Castillo Terrones que se mantenga firme y no se alejara del partido Perú Libre. Pues esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter. A estas horas de la noche, estimado presidente Pedro Castillo, estoy seguro que los caviares te darán la estocada final. Recuerda a quienes te dijeron aléjate de Perú Libre, sin embargo, nosotros te advertimos y te dijimos tantas veces mantente firme. Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo sostendrá reuniones con los líderes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso los días viernes 3 y lunes 6 de diciembre, lo cual fue el motivo del mensaje de Bellido. La secretaria de Prensa de Palacio de Gobierno indicó que el mandatario presentará el cronograma de reuniones a los dirigentes de las agrupaciones políticas para evitar dudas y cuestionamientos. Pues esto fue lo que señaló el Poder Ejecutivo. Durante los encuentros se abordarán temas como la reactivación económica, lucha contra la pandemia, acciones de respuesta frente al sismo ocurrido en Amazonas y estabilidad política y gobernabilidad. Esta ronda de conversaciones se llevará a cabo antes de la sesión del Pleno del martes 7 de diciembre, cuando se pondrá en debate y se someterá a votación la admisión de la moción de vacancia presidencial planteada por tres bancadas de oposición, avanza país, fuerza popular y renovación popular. La moción señala que se debe apartar del cargo a Pedro Castillo por incapacidad moral permanente, aduciendo siete puntos, entre los que se encuentra la investigación de lavado de activos contra Perú Libre, cuestionamientos a las designaciones de ministros durante su gestión y las investigaciones por supuestas presiones ejercidas ante las Fuerzas Armadas y la SONAD. Si se consigue 52 votos a favor, la moción de vacancia será admitida a trámite y se procederá a citar al jefe de Estado para que ejerza su derecho a la defensa ante el Pleno. ¿Y tú qué opinas del mensaje que envió el ex-premier Guido Bellido hacia el presidente Pedro Castillo, en donde señaló que ¿estás seguro que los Javiores le darán el estocada final? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.